Desde sus comienzos, siempre pensé que Digimon tenía grandes villanos. Me entusiasmaban mucho por el lore que les añadían, basándose en referencias mitológicas o incluso eventos históricos, con el importante plus de que tenga un buen diseño, claro. Aunque siempre hay excepciones o casos en los que simplemente el villano no me termina de convencer, ya sea por su forma de ser o por su protagonismo o desenlace en la serie. En el vídeo anterior que hice de Digimon Frontier comentaba que era mi serie de Digimon favorita, y una de las razones por las que me parecía una serie mucho mejor que las demás es por sus villanos. Aviso de que se ha quedado un vídeo largo, pero si os gustaría escuchar sobre algún villano en concreto, he dejado los minutos en la descripción, aunque os agradecería de veras si veis el vídeo completo. Dicho esto, comencemos. El primer antagonista relevante en la trama no aparece hasta el capítulo 7. La serie da el primer gran salto con la introducción de Grotomon, uno de los 10 guerreros legendarios, el guerrero de la Tierra, y el primero de los 6 que fueron corrompidos por Kirpimon y obedecen sus órdenes. Grotomon resulta ser el primer escollo para los niños elegidos en su viaje por el mundo digital, pues después de varias batallas salen derrotados, porque cuenta con un segundo Digi-Spiritu, el Espíritu Forma Bestia de la Tierra, llamado Gigasmon. Los niños elegidos no contaban con que un guerrero pudiera dominar dos espíritus, por lo que se ven sorprendidos y no pueden con Gigasmon ni aún siendo 5 contra 1. La aparición de Grotomon y Gigasmon da inicio a la búsqueda de los espíritus digitales de forma bestia por parte de los niños elegidos, con los que consiguen derrotar finalmente a Grotomon. Su derrota da paso a los demás guerreros legendarios villanos que veremos a lo largo de la serie. Ranamon, la guerrera del agua, Arbormon, el guerrero de la madera, y Mercurimon, el guerrero del metal. Y aún queda otro, pero no aparecerá hasta un poco más adelante. Si me permitís, no voy a comentar mucho sobre Ranamon y Arbormon. En la mayoría de sus apariciones hacen de mero personajes cómicos, y sus capítulos oscilan entre el relleno y lo canónico. Saltemos directamente a Mercurimon. Lo primero que nos llama la atención de Mercurimon es su aspecto, como si fuese una especie de muñeco con un par de espejos en diversas partes de su cuerpo, incluyendo su cara, que no es más que un espejo con una boca. En principio, un aspecto propio de un guerrero del metal. Supongo. Si comparamos a los guerreros legendarios villanos que hemos visto hasta ahora, reconocemos a Mercurimon como el más serio. Además, Mercurimon es protagonista de un acto muy importante en la serie, que es la derrota de Serafimón, absorbiendo los datos de uno de los tres grandes ángeles, incrementando su poder de manera destacable. Con esto vemos que Mercurimon no comparte totalmente los intereses de su amo Kerpimon. Cuando los guerreros entregan todos los datos recogidos a Kerpimon, Mercurimon se hace el loco y no le entrega los datos de Serafimón. Pero Kerpimon sabe que los tiene, aunque no le ordena entregárselos. Mercurimon es sorprendido de sobremanera, y esto le hace preguntarse cómo es posible que Kerpimon lo sepa, hasta dónde llega su poder y conocimiento de lo que ocurre y lo que no en el mundo digital. Mercurimon es aparte también el guerrero más perspicaz. Sabe que los niños elegidos no deben de ser subestimados en absoluto, bien que se lo aconseja a otros guerreros como Ranamón, o bien después de que se percatase de que los niños elegidos se están volviendo más poderosos con los espíritus. Es por esto por lo que deciden cerrar a los niños elegidos en Sephirothmon, lo que se supone que es una especie de estructura laberíntica y a la vez la forma bestia de Mercurimon, con una boca y grandes labios, y se mueve como un gusano con todo su cuerpo. Por ser sinceros, mira que es fea esta forma. Oh, vaya, así que resulta que Mercurimon puede usar su espíritu de forma humana dentro de su espíritu de forma bestia. Qué raro, espero que se nos explique este fenómeno en la serie. Creo que todos nos hemos quedado con la misma cara que Agunimon. Dentro de Sephirothmon, Mercurimon revela mediante una especie de obra teatral dividida en actos lo que se llevaba entre manos con los datos de Serafimon, transformándose en la versión corrupta del Gran Ángel, Shadow Serafimon, que junto con la banda sonora, si me permitís decirlo, me parece una de las escenas más impactantes de la serie. Por resumir, me parece uno de los personajes clave al inicio de la serie despertar tanto interés en el espectador. Lástima que después de su derrota a manos de Aldamón, no vuelva a aparecer salvo de manera esporádica junto a los demás guerreros. El tercer villano a la que se le debe de hacer una mención especial es el último de los cinco guerreros villanos que falta por aparecer. Duskmon, o Duskmon, el guerrero de la oscuridad. Bien que se presenta en la serie como el guerrero de dicho elemento, pues tiene un aspecto turbio y extraño, y siniestro, diferente a los demás guerreros en personalidad. Casi podríamos decir que es similar a Koji, por no querer involucrarse con ellos y hacer las cosas por su cuenta. Aparece para darles la bienvenida al grupo cuando entran al continente de la oscuridad. Arbormón es derrotado y Duskmon, al ver que le han arrebatado el espíritu forma bestia, decide ejecutarle sin reparo. Los niños se sorprenden al ver cómo ha fulminado a su aliado, y aun siendo cinco contra uno, no pueden vencerle. Es un enemigo mucho más poderoso que cualquiera de los guerreros a los que se han enfrentado. Duskmon procede a darle el golpe de gracia a Agnimon, pero Kendo Garurumon se sacrifica y recibe el ataque en su lugar. Agnimon lamenta la derrota de Koji, y aquí es cuando Duskmon se confunde al escuchar ese nombre. Siente un extraño remordimiento. No sabría decir qué sucede exactamente a continuación. Duskmon lanza un ataque y manda a Tokuya de vuelta al mundo digital en el Traymon oscuro. A Koji lo deja con vida perdido por ahí, y al resto de niños elegidos los secuestra y se los lleva a Ranamon y Mercurimon. Básicamente, Duskmon se convierte en el principal elemento de intriga por la extraña relación que tiene con Koji, que no se desvela hasta pasado varios capítulos. Duskmon es en realidad Koichi, el hermano de Koji, que fue manipulado por el propio Kerpimon, aprovechando su mal momento familiar y personal que estaba atravesando. Finalmente, Duskmon evoluciona a Belgmon, el espíritu forma bestia a la oscuridad, y se enfrenta a Koji, pero consigue derrotarle gracias a los ánimos de Takuya, y juntos salvan a Koichi. No hay más que pueda comentar sobre este enemigo, así que pasemos al primer pez gordo de la serie. Kerpimon. Con la aparición y derrota de Kerpimon, concluye el primer arco. No comentaré mucho más aparte de lo que ya ha incluido en la sección de mitología, simplemente que es la versión corrupta de uno de los tres grandes ángeles que según la historia del mundo digital fue corrompido por Lucemon al adquirir un gran odio y resentimiento hacia Ofanimon y Serafimon, y encabezó una violenta rebelión con los Digimon forma bestia contra los Digimon forma humana. Desde entonces, encerró a Ofanimon y a Serafimon y se dedicó a recolectar los datos del Digimundo, que en verdad no sabía para qué estaba recolectando todos esos datos. Kerpimon fue en todo momento un títere de Lucemon, que no sabía qué es lo que estaba haciendo exactamente ni para qué, ni mucho menos sabría qué es lo que sería de él cuando finalizara su propósito. De hecho, hasta se olvidó de la causa por la que creó el conflicto entre los Digimon humanos y bestias. Como títere, Kerpimon también manipuló a los guerreros legendarios de los espíritus que le fueron encargados, y también creó las formas corruptas del espíritu de la oscuridad. Pero ¿por qué precisamente el de la oscuridad y los demás no? Bueno, ni idea. Sigamos. Kerpimon es finalmente derrotado a manos de Magna Grumon y Kaiser Greymon, cuando los niños elegidos juntan todos los espíritus para que Koji y Takuya alcancen la evolución mega. Hay un momento en especial que me llama la atención antes de su derrota. Cuando Ofanimon es finalmente liberada gracias a la ayuda de los niños elegidos, Kerpimon está dispuesto a enfrentarse a ella, y Ofanimon, en vez de luchar con él, le dice que puede curar su sufrimiento. Kerpimon se extraña, pero cede y se deja acariciar por Ofanimon. El movimiento de Ofanimon era un engaño para robarle los dispositivos a Kerpimon y devolvérselos a los niños elegidos. Pero, como detalle, en esta escena podemos ver que Kerpimon realmente quiere ser salvado. Está bien a gusto cuando Ofanimon le acaricia. Ofanimon no consigue purificarlo del todo, pues la maldad que lo cubre es inmensa, pero realmente comprobamos que el antiguo Kerpimon, el real, sigue ahí, dentro de su forma viciada. Y esto se puede corroborar en sus últimos momentos cuando es derrotado y purificado por Magna Garurumon y Kaiser Greymon. Kerpimon, antes de desvanecerse por completo y convertirse en un Digi Huevo, vuelve a su estado virtuoso y observa a Patamon, en el que ve una imagen reflejada de Serafimon y Ofanimon. En ese momento siente felicidad. Felicidad por haber sido liberado de toda esa maldad con la que tanto mal ha hecho, visto desde fuera pero que por dentro lo estaba consumiendo. Está feliz por haber sido derrotado. Está tan feliz que se le salen las lágrimas, y la última vez que vemos a Kerpimon es desvaneciéndose en el cielo, dejando esas lágrimas lo último que queda de él. ¡Suscríbete! 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 Después de que Lucemon ha escapado de su prisión del área oscura, intenta por última vez convencer a Lucemon de que les entregue la llave al mundo real, pues cree que la próxima vez que luchen contra ellos no saldrán victoriosos. Lucemon les dice que si acaban con ellos, les dará la tan ansiada llave para conquistar el mundo de los humanos. Y bueno, la cosa sale tal como Lord Nightmon y se intuía. Terminamos con la derrota de los caballeros a manos de Magna Grurumon y Kaiser Greymon y concluimos el apartado de villanos con el, posiblemente, mejor villano que nos haya brindado Digimon en una de sus series. Lucemon. Lucemon, nombre y diseño derivados de Lucifer, el nombre angelical de Satanás, aparece por primera vez en su forma de nivel infantil. Un ángel de doce alas con aspecto de niño, rubio, de ojos azules, vestido con una toga y equipado con dos brazaletes y tobilleras de oro, los que se conocen en el mundo digital como anillos sagrados, unas joyas distintivas que solo unos pocos Digimon las llevan. En su cuerpo podemos observar varios tatuajes de color morado, en su mano derecha vemos el signo de la unidad cero, y en la izquierda el símbolo del peligro digital. A pesar de ser un Digimon de nivel infantil, él es tremendamente inteligente y poderoso, perteneciente y líder de, si no es el que más, uno de los grupos de Digimon malévolos más poderosos de todos, los siete grandes señores demonio, quien cada uno de los miembros representa un pecado capital determinado. En el caso de Lucemon, ostenta el pecado capital de la soberbia, aunque bien es cierto que en Frontier no se oficializa la presencia del grupo ni a Lucemon como un integrante. Que Lucemon tenga como referencia ese nombre no es ninguna casualidad. Él apareció para detener la guerra entre los Digimon de forma humana y los Digimon de forma bestia, y que así el mundo prosperase en paz. Pero en esa época de paz, el único soberano era él. Su propio poder terminó haciéndole perder la cordura, convirtiéndose en un totalitario que lo único que quería era tener a todos los Digimon bajo su mando. De ahí que los diez guerreros se rebelaran contra él. Salvo unos breves flashbacks, Lucemon no aparece hasta el episodio 37, donde Kerpimon es derrotado y ordena a los caballeros reales a conseguir el resto de datos que quedan en el mundo digital. La serie, desde los primeros capítulos, nos cuenta que Lucemon es el verdadero peligro, que el mundo digital nunca estará preparado para su liberación. O eso es lo que se decía en las antiguas historias del mundo digital, lo que decía Bokomon, lo que les contó Sraffimon a los niños elegidos en el Castillo de la Luz, y también cuando se encontraron un Convaromon en el Túnel del Tiempo. La serie, conforme avanza la trama, nos muestra en los diferentes arcos que los niños elegidos no son capaces de detener ni a Kerpimon ni a los caballeros reales. La liberación de Lucemon es algo inevitable. Cuando por fin sucede, en el episodio 46, el mundo digital es una esfera hueca grisácea. Lo único que quedan en el mundo digital son los raíles de los Trailmon, que los Digimon habían diseñado para recorrer todos los rincones del mundo digital. Pero ahora ya no queda nada. Los caballeros reales lanzan los datos de la última zona que quedaba al área oscura, donde los recibe Lucemon. Y el sello se destruye, radiando varios destellos antes de romperse en mil pedazos. Cuando se rompe, Lucemon extiende al máximo sus alas. Las leyendas se han cumplido. El mundo digital es un páramo nuboso de color gris y Lucemon, quien ya asumió al mundo digital en la oscuridad una vez, ha vuelto. Lucemon es el antagonista principal de Frontier. Durante algunos momentos de la serie se pueden escuchar la melodía de Lucemon, como cuando Kerpimon aparece en la serie o durante la mayoría de encuentros con los caballeros reales. Lucemon es el antagonista por excelencia de esta historia, un villano que cuenta con un plan para su liberación desde el principio de la serie, que culmina en el episodio 47, que es, en mi opinión, uno de los mejores episodios de toda la serie y que contiene una de las mejores peleas que haya brindado Digimon en toda su historia en televisión. Lucemon absorbe los datos de Lornaimon y Dainasmon y consigue evolucionar a su segunda forma, su forma adulta. La banda sonora de la lucha contra Kaiser Greymon y Magna Garurumon parece que haya sido creada para esta escena en específico, pues encaja a la perfección con los planos y el ritmo de la pelea. Lucemon acaba con los dos casi sin despeinarse. El poder que ha adquirido sobrepasa totalmente a los niños elegidos y los deja sin opciones de ganar, hasta que consiguen la evolución definitiva de Susanomon, juntando todos los espíritus en uno. Ahora son los niños elegidos los que derrotan a Lucemon con facilidad. Y bueno, la resolución con el antagonista principal acaba con un This is not even my final form, como es común en las series de este tipo de género. Lucemon se convierte en un pedazo de bicho inmenso, más fuerte y más escandaloso, un dragón que sujeta una gran esfera oscura, que no la suelta en ningún momento, y que contiene en su interior al verdadero Lucemon en forma de larva, que supone que controla al dragón. Ahora en su forma más poderosa, desde el principio no busca un enfrentamiento contra los guerreros, ya que Susanomon es muchísimo más poderoso y, como vemos más adelante, no tarda nada en derrotarlo. ¿Qué más puedo decir de Lucemon? En mi opinión, es de los villanos más completos que hay en cualquier serie que se haya hecho de Digimon. Podría decir en cuanto a aspectos negativos que aparece muy poco en la serie. Aparece en 5 capítulos, y en el episodio 48 está dibujado como el culo, parece que tenga un pulpo en la cabeza en vez de tener el pelo largo. Menos mal que esto se arreglaría en los episodios siguientes. En resumen, Digimon Frontier, para mí, tiene los mejores villanos. Están muy bien construidos. Su trascendencia en la trama queda bien definida. Producen intriga, emociones, pena, lástima e incluso dudas, como he dicho en ciertos casos. Ojalá todos los villanos que aparecen en las series Digimon estuvieran tan bien definidos como lo están la mayoría de Frontier y supusieran un verdadero peligro para los protagonistas. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo comentando los villanos de Digimon Frontier. Creo que a partir de ahora voy a hacer vídeos más amenos, que no duren tanto como los que he hecho hasta ahora y también para que tengan más alcance de audiencia. Dicho esto, te agradecería encarecidamente que te suscribas al canal y des like a este vídeo para apoyarme porque se vienen vídeos bastante interesantes. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. ¡Gracias!